La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha visitado la sede del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en Shanghai. La mandataria hondureña se reunió con la gobernadora del Banco Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Castro se encuentra cumpliendo una visita de Estado de seis días a China, dos meses después de que Beijing y Tegucigalpa establecieran relaciones diplomáticas. La presidenta hondureña permanecerá dos días en Shanghai antes de viajar a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. China abrió oficialmente su embajada en la capital hondureña el lunes. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha reiterado que el país mantendrá con la nación centroamericana relaciones bilaterales basadas en los principios de respeto mutuo, igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común.